Ella es una diabla, cuando él está sola a mí me llama Una batia dentro de la cama, quiere que le cumpla a todas las mañas Todas las mañas, ella se volvió una diabla, cuando él está sola a mí me llama Una batia dentro de la cama, quiere que le cumpla a todas las mañas Todas las mañas, los dos en ese cuarto prendido y llama Y el marido como un loco te llama y llama Cuando paso por el barrio no dice nada, le cambio que a su mujer la lleve a mi cama De algo yo estoy seguro que si la pasa a buscar, ellos ya vienen a arrancar Y se la van a pegar en la quina vacilando, con todas sus amigas coronas tomando Está amaneciendo, quiere que estemos a sola, nos matamos en ese cuarto, la pasamos viola Quemando una flor en mi cama, haciendo el amor Ella es una diabla, cuando él está sola a mí me llama Una batia dentro de la cama, quiere que le cumpla a todas las mañas Todas las mañas, suena el toque y la nena baila en cumbia Ella es una diabla, cuando él está sola a mí me llama Una batia dentro de la cama, quiere que le cumpla a todas las mañas Todas las mañas, ya se volvió una diabla, cuando él está sola a mí me llama Una batia dentro de la cama, quiere que le cumpla a todas las mañas Todas las mañas, los dos en ese cuarto prendido y llama Y el marido como un loco me llama y llama Cuando un vaso por el barrio no dice nada, le cambio que a su mujer la lleve a mi cama De algo yo estoy seguro que si la pasa a buscar, ellos ya vienen a arrancar Y se la van a pegar en la tina vacilando, con todas sus amigas coronas tomando Está amaneciendo, quiere que estemos a sola, nos matamos en ese cuarto, la pasamos viola Quemando una flor en mi cama, haciendo el amor Ella es una diabla, cuando él está sola a mí me llama Una batia dentro de la cama, quiere que le cumpla a todas las mañas Todas las mañas, ya se volvió una diabla, cuando él está sola a mí me llama Una batia dentro de la cama, quiere que le cumpla a todas las mañas Todas las mañas Para los barrios de la plata y que suena de toque cumbia Todas las mañas, ya se volvió unaerkash Todas las mañas standing la cama, cuando él sabe que le cumpla a todas las mañas Todas las mañas seotte en afuación es maravilloso